Alejandra Calderón es la ejecutiva, joven ejecutiva, de todas las sedes de los astros En Medellín, pero que es el astro, es nada más que mirar un poquito a 1930 cuando el suizo Enrique Bayer abrió el salón de té astro Salón de té, no es heladería, no es repostería, es un salón de té, porque era la época, hace 88 años Cuando las distinguidas familias de Medellín venían a tomar el té Alejandra, cuénteme algo, cuénteme usted, en manos de usted está todo lo que es esta famosa repostería, podemos decir Sí señora, es una responsabilidad gigante, porque el astro no solo tiene 88 años, sino que ha sido un ícono de la ciudad Es memoria viva de Medellín, entonces el astro siempre ha querido ser esa ventanita al pasado Es como recordarle a los medellinenses quiénes somos, de dónde venimos, por qué somos como somos Y esa maravillosa mezcla que ha tenido el antioqueño, ese hombre y esa mujer que bajaban de las montañas a hacer historia A mezclarse, lo hicieron con el grupo de europeos, esto es tradición Hay algo bien importante y es que se sigue conservando todo, todas las recetas de la repostería Esto, estos son los famosos besos de negra, que sigue, hay secretos que no nos pueden dar Así mundo cocina tenga pasión por la cocina, no puede tener los secretos del astro Porque los zapitos, los zapitos son famosos Sí señora, los zapitos son famosos, son moritos en realidad Es una historia bien particular porque cuando nuestro fundador, don Enrique Bayer, de nacionalidad suiza Quería decir morritos de bizcocho, porque esa es la traducción literal de suizo a alemán a español Pero como tenía dificultad y no podía pronunciar la doble R, decía moritos de bizcocho Y así se quedaron bautizados en el astro Y fueron los primeros y siguen siendo los primeros Felicitaciones en estos 88 años de estar sirviendo en el salón de té Astro Porque la pasión de Mundo Cocina es la historia de la cocina ¡Suscríbete al canal!